Canto porque me sale cantar Cuando es para vos, amigo Llorar a veces puede doler Duele porque estás vivo No puedo enseñarte a florecer Yo no sé muy bien cómo es vivir Puedo caminar con vos, todo va a estar mejor Caminas y estás vivo Siempre estarán mis manos La pava en el fuego y mi voz cantando melodía Pintando el cielo para vos Siempre estará la risa, el llanto y el temor Cuando estés en la cima Y cuando caigas de dolor Él es no, él es no Oh... Calma, los buenos vientos vendrán Te llevarán tan lejos Toma de lo que fue lo mejor Agradece lo vivido No puedo enseñarte a dónde ir No tienen lugar mis pies Puedo tropezar con vos Todo va a estar mejor Intenta si estás vivo Siempre estarán mis manos La pava en el fuego y mi voz Cantando melodía Pintando el cielo para vos Siempre estará la risa El llanto y el temor Cuando estés en la cima Y cuando caigan de dolor Siempre estarán mis manos La pava en el fuego y mi voz Un amigo es uno mismo con otro cuero Es uno mismo con otro cuero Para vos siempre estará la risa El llanto y el temor Cuando estés en la cima Y cuando caigas de dolor Cuando estés en la cima La pava en el fuego y mi voz La pava en el fuego y mi voz La pava en el fuego y mi voz